Última noticia de Estados Unidos de América. Exclusivo. Juez federal emite una reprimenda mordaza a las políticas fronterizas del presidente Biden mientras la crisis se desata. Un juez federal en Florida revocó el miércoles el uso de la libertad condicional por parte de la administración Biden para liberar a los inmigrantes en masa al interior de los Estados Unidos. Encontró que la práctica era ilegal y acusó a la administración de convertir la frontera en una línea en la arena sin sentido. Ojalá no nos censuren con esta noticia. Patriotas, el juez de Kent Wadrow falló en respuesta a una demanda del estado de Florida, que alegaba que la liberación masiva por parte de la administración de decenas de miles de migrantes a través de la libertad condicional humanitaria en alternativas a la detención, conocida como Perouli-ATD, es ilegal. En una opinión mordaz el miércoles, Weder el afirmó que la administración de Biden había convertido efectivamente la frontera suroeste en una. Líneas sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país. Además, Weder el dictaminó que las políticas implementadas por la administración de Biden, incluida la captura y liberación, habían contribuido a la degradación de la frontera como un medio para mantener alejados a los inmigrantes ilegales. El fallo de hoy afirma lo que hemos sabido todo el tiempo, el presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro. Un juez federal ahora ordena a Biden que cumpla la ley, y su administración debe comenzar de inmediato a garantizar frontera para proteger al pueblo estadounidense, dijo la fiscal general republicana de Florida, Ashley Moody, en un comunicado tras el fallo. Amigos, la administración había estado usando cada vez más la libertad condicional, que según el estatuto se supone que debe usarse caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo, para liberar a los inmigrantes rápidamente hacia el interior para reducir el hacinamiento en la frontera como, se trata de cifras históricas de migrantes en la frontera. Florida sostuvo que el gobierno está abusando los mandatos legales de que los inmigrantes sean detenidos. La administración había argumentado que no existe una política de no detención y que está utilizando su discreción procesal. ¿Y tú dime qué opinas?